Atención viajantes, unos 100.000 pasajeros no podrán viajar hoy debido a la huelga de personal de cabina de Lufthansa. La operadora dijo haber cancelado 931 vuelos, mientras la compañía y el sindicato de UFO, de auxiliares de vuelo, estaban buscando un mediador en su disputa. El sindicato quiere garantizar los pagos de transición para sus 19.000 miembros si se retiran antes, entre otras exigencias como parte de su disputa laboral con Lufthansa, que intenta reducir los costos.